Sientes que hay algo que no te deja avanzar, algo que te drena, algo que te quita energía, que te frena, que te pesa, que te arrastra, que te bloquea. Esos son los lazos energéticos. En este vídeo, en este episodio de hoy, vamos a hacer una práctica de acceso a los registros akásicos para poder detectar, identificar cuáles son esos lazos energéticos que nos unen a personas, situaciones, experiencias, memorias y que nos están limitando o bloqueando de alguna manera. Los vamos a identificar y los vamos a cortar. Así que, ¡vamos a ello! Muy bienvenido o bienvenida. Yo soy Charo Pérez Campos, maestra, canalizadora de registros akásicos, terapeuta, imparto cursos de crecimiento espiritual y hago sesiones personalizadas, individuales, online y presenciales. Tengo mi propia comunidad de crecimiento espiritual, Consciencia Álmica, en la que somos personas de todo el mundo, tejiendo esa red de luz para seguir evolucionando y para seguir conformando una humanidad armoniosa y restablecer la paz en la Tierra, que mucha falta hace. El tema que traigo hoy es un tema interesante, porque es un tema que a todos nos incumbe, que alguna vez nos ha pasado. Los lazos energéticos. Los lazos energéticos los podemos ver como una especie de cordones etéricos que no se ven a simple vista, no se ven con los ojos, pero sí se pueden percibir y sentir con esa percepción un poquito acrecentada. Los lazos energéticos se crean en base a las relaciones que hemos tenido y a los comportamientos que hemos tenido, a los pensamientos también que tenemos hacia personas, situaciones y hay unos lazos energéticos que son positivos y hay unos lazos energéticos que son negativos. Nosotros sabemos que tenemos unos lazos energéticos positivos con una persona cuando hay una buena relación con esa persona, cuando me acuerdo de esa persona y me siento bien, me da alegría, tengo ganas de verla, tengo ganas de abrazarla. Sin embargo, cuando ha habido alguna relación conflictiva, que no hemos acabado bien, que ha habido peleas, que ha habido malos tratos o que ha habido diferentes puntos de vista desde una manera a lo mejor un poquito más agresiva o bueno, que no hemos podido llegar a acuerdos amorosos, se crean estos lazos negativos y estos lazos negativos nos restan, nos restan mucha energía. Imagínate que es como si estuvieras atada a esa persona, normalmente son a través de los centros energéticos, de los chakras que nos unen estos lazos, esos cordones a estas determinadas personas con las que hemos tenido esas relaciones que han sido conflictivas. Normalmente con las parejas pasa mucho esto, con las parejas porque hay también lo que llamamos los cordones sexuales. Cuando entre una pareja ha habido la sexualidad y hay tanta energía que se fusiona en ese momento, es muy fácil que haya estos cordones. Pero también los cordones energéticos pueden ser con nuestra madre, con nuestro padre, con una amiga, en realidad con cualquier persona, con nuestro jefe, con nuestra vecina, con cualquiera que hayamos tenido relación y que, como estamos hablando de los negativos, que no hayamos acabado bien esa relación o que en este momento estemos pasando por esa relación y nos veamos afectados. ¿Cómo sabemos que tenemos lazos energéticos negativos que nos unen a otras personas? Podemos sentir energía baja, podemos tener malestares físicos, podemos sentir emociones que no son nuestras y que vienen de la otra persona, como ira, tristeza, odio. Podemos ver o percibir a lo largo del día como señales o sincronías que nos recuerdan a esa persona, aunque hayamos acabado esa relación, suponte, hace dos, tres años. No tiene nada que ver que, como estamos hablando de la energía, una cosa es que yo haya finalizado una relación con una persona físicamente y otra cosa es que la haya acabado energéticamente. Entonces, por eso es que lo que nosotros queremos cortar son los lazos energéticos que nos siguen atando, que nos siguen teniendo unidos a esa persona. A lo mejor si tú en algún momento has dejado una relación y la otra persona no quería dejar la relación, se sigue acordando de ti o siente rencor, puede que haya esos lazos negativos, esos lazos energéticos negativos. Entonces, este es el ejercicio que quiero hacer hoy, la práctica que quiero hacer hoy con todos vosotros es esta, es cortar esos lazos energéticos negativos que nos restan, que nos eliminan, que nos frenan, que nos quitan energía, ¿no? Es como si nos estuvieran drenando energía. Entonces, vamos a recuperar la energía y vamos a soltar también la energía que no nos pertenece, porque a través de estos lazos energéticos también es que nos quedamos con energía de la otra persona o suponte de una situación del pasado que no hemos podido perdonar, en la que están involucradas diferentes personas, también estamos atadas. O sea, quiero decir, no solo estamos atados o atadas a personas, podemos estar atados a situaciones, a lugares, a muchas cosas, ¿no? Porque en realidad todo es energía. Entonces, es importante agradecer la experiencia y con el poder de la intención y, por supuesto, con la ayuda de los guías espirituales, maestros ascendidos y nuestro propio yo superior, vamos a cortar todos esos lazos energéticos para ser nosotros en nuestra completitud, plenamente nosotros, sin más ni menos, sin nada que no sea nuestro y sin menos de lo que nosotros somos. Entonces, vamos a reequilibrar nuestra energía para estar en nuestro centro, estar vitales y avanzar y alinearnos a nuestra misión, a nuestro propósito y brillar y ser felices, que es lo que hemos venido a hacer aquí, a este plano. Así que vamos a comenzar con la práctica, ya sabes que a mí siempre me gusta hacer una práctica, no me gusta nada más que echar, sino vamos a ponernos a practicar, que es como realmente se solucionan estas cosas. Ten tus pies en el suelo bien apoyados, en un lugar en el que estés, bueno, pues que tengas silencio, que estés en calma, que no te vayan a molestar. Si no tienes esto preparado, dale la pausa, colócate bien en un sitio donde creas que es tu sitio ideal y comienza la práctica después. Si te pilla esto en un lugar en el que hay mucho ruido o no puedes hacerlo, bueno, pues guárdate el vídeo y luego lo haces cuando puedas, ¿sí? Pero es importante, ya te digo, vas a sentir una diferencia, ¿eh? Probablemente a medida que tú ya me estás oyendo hablar, ya enseguida te han venido personas, te han venido imágenes, te han venido recuerdos que has dicho, ah, esto, tal, ¿no? O sea, vas como atando cabos de quién o quiénes o qué cosas son con las que tú tienes esos lazos energéticos, en este caso negativos, ¿no? Una cosa que quiero aclarar antes de empezar la práctica, que me pregunta mucha gente, por ejemplo, si yo corto los lazos negativos con mi madre, eso no significa que yo vaya a dejar de ver a mi madre. Esto es importante tenerlo claro, ¿no? Si yo corto los lazos energéticos negativos con mi madre, lo que voy a hacer es mejorar la relación con mi madre. Es decir, siempre que cortamos lazos energéticos con alguien, deseamos a la otra persona todo lo mejor. Todo lo mejor. En ningún caso estaremos haciendo daño a nadie, por favor. O sea, al contrario, estaremos haciendo un favor. Entonces, visualizaremos a esa persona envuelta en luz, que es lo que vamos a hacer ahora, y los lazos que tengamos positivos con esa persona, con esa situación o con esa memoria, se van a ver reforzados. Entonces, por ejemplo, si tú estás mal ahora con tu pareja y sientes que hay lazos energéticos negativos, no significa que al cortar estos lazos negativos te vayas a separar de tu pareja. O vayas a dejar de verla, o se vaya a alejar de tu vida. Nosotros pedimos aquí que sea todo para el mayor bien tuyo, o sea, nuestro propio, y de todos los involucrados en esta sanación. Por lo tanto, si la relación ha de continuar, lo que va a pasar después de hacer este ejercicio es que os vais a unir más, porque se van a reforzar los lazos positivos. Sin embargo, si vuestros caminos ya han de bifurcarse, pues entonces, así será. Siempre hay que tener la confianza de que el universo nos da lo que es mejor para nosotros. Aquí entra al juego también el apego. Hay muchas personas que han venido a hacerse lecturas conmigo, que me dicen que quieren olvidar a tal persona, pero en el fondo dicen que no quieren, que no quieren que esa persona se vaya de su vida. Entonces, aquí ya sí que no podemos hacer nada. Lo que tenemos que tener claro es que, como nos dicen siempre los guías y maestros, algo que no te hace bien, déjalo ir. Algo que no te beneficia, déjalo ir. Algo que no suma en tu vida, que no es de beneficio para tu vida, para tu bienestar, déjalo ir. Desapégate de lo que no te hace bien para que puedas atraer cosas beneficiosas, relaciones amorosas, amistades positivas y situaciones que sean de beneficio para ti, que sean bendiciones. Entonces vamos a hacerlo con mucha confianza y con mucha apertura. Vamos allá. Cierra tus ojos y simplemente escucha mi voz y confía en que esto que estamos haciendo aquí en este momento, esto que estás haciendo aquí, va a mejorar mucho tu energía vital. También lo sentirás en tu mente que estará más clara, más diáfana. Tendrás más lucidez, pues estarás pensando por ti mismo, por ti misma y no a través de los lazos energéticos que tienes con esa persona, personas o situaciones. Respira profundamente y siente cómo vas hacia adentro y tu corazón se abre. Abre tu corazón de par en par, tu corazón energético en el centro del pecho. Ábrelo tanto como puedas y siente la luz en tu interior. Recuerda que estás aquí para ser luz, para ser amor, que estás sanando, que estás evolucionando y que esto es para tu mayor bien. Con cada respiración atraes aire limpio, fresco y luminoso que ilumina tu mente, relaja la mente, el ruido y relaja también el cuerpo, los músculos, la rigidez de los músculos, las tensiones. Relaja tu cara, relaja la garganta, el cuello, los hombros, los brazos. Relaja tu pecho, el estómago, relaja tu vientre, relaja los músculos de la espalda, relaja tus piernas y siente la conexión con la Madre Tierra. Siente esta energía amorosa, materna, tan cálida, este amor incondicional que la Madre Tierra nos da. Siéntete aquí segura, seguro, estás sostenida por la energía de los elementos, de las direcciones. Conecta con la fuerza de los reinos, animal, vegetal, mineral. Enraízate a la Tierra. Visualiza tus raíces, deja que se adentren, que profundicen y abrázate al corazón de la Tierra. Y respira a través de tus raíces y atrae toda la energía curativa que puedas. Esta energía de la Pachamama, esta energía vital. Inhala profundo y siente como un rayo de luz sube a través de tus raíces, energiza todo tu cuerpo, tus chakras y sube hasta tu cabeza. Abriendo la compuerta del séptimo chakra, la parte más alta de tu cabeza. Siente ahora aquí toda la energía. Y visualiza, siente un haz de luz que sale de tu chakra corona, de tu cabeza, y asciende rápidamente hasta conectar con los planos de luz, con la fuente, con tu registro akásico. Siente esa conexión de la fuente y de la Tierra a través de ti. Alinéate, alinea tu canal central a este eje divino fuente, Tierra. Y siente como una energía en forma de espiral desciende desde la fuente. Siente como rota esta espiral de izquierda a derecha. Siente como ingresa esta espiral de luz y también como te envuelve esta espiral, limpiando y armonizando tu campo energético. Y una vez que te estabilizas y que sientes tu tubo de luz activado, repite conmigo. Pido permiso con humildad y con respeto para acceder a mis registros akásicos, para que me muestren toda la información y la sanación que hoy necesito. Ayúdenme a ser consciente de los lazos energéticos que me unen a personas o situaciones o memorias que me restan, me limitan, me frenan en mi evolución. Muéstrenme lo que no veo. Ayúdenme a identificarlos y a cortar estos lazos energéticos para ser libre y para seguir mi camino conforme al plan y al propósito que trae mi bendita alma. Invoco aquí y ahora la ayuda de toda mi jerarquía espiritual, de mi yo superior y de mis seres queridos. Mis registros akásicos están ahora abiertos. Mis registros akásicos están ahora abiertos. Mis registros akásicos están ahora abiertos. Ahora mantente respirando, sintiendo y percibiendo con tu corazón muy abierto a darte a la vida, a amar, a sanar. Siente y percibe la luz y el amor de tus guías y maestros alrededor tuyo formando un escudo sagrado, protector, perfecto, impenetrable, permanente. Y ahora siente, percibe, visualiza cómo a la altura de tu tercer ojo se abre una puerta de luz. Una puerta dorada que te invita a dar un paso y a entrar en esta puerta. Al otro lado de este portal de luz te espera uno de tus guías. te agarra de las manos con suavidad, con ternura y te indica que has de seguir por un camino. Avanza por este camino, tu guía avanza contigo, te lleva de la mano y llegas a un lugar hermoso, luminoso. Observa todas las características de este lugar. Es un lugar lleno de belleza, de luz, de vibración elevada. Y ahora permítete, permítete ver, conectar con el alma de la persona que es más importante en este momento que tú cortes lazos energéticos. Visualiza cómo el alma de esta persona se hace visible frente a ti. Siente cómo el alma de esa persona te sonríe. Su intención también es sanar. No importa la relación que tengáis en este plano físico. Aquí estamos hablando de alma a alma. Y ahora permítete percibir dónde están los lazos energéticos que te unen a esta alma, a esta persona. mira a ver si es desde la cabeza o desde el corazón, la garganta, desde los órganos sexuales. Mira a ver si hay uno o hay muchos. Identifica con el poder de tu percepción, confía en tu percepción e identifica cuáles son los que has de cortar, qué lazos has de cortar en este momento, cuáles son los lazos negativos. Y si tienes dudas, pregúntale al guía que te acompaña. Indica, permite que te muestre él, que te indique cuáles son. Y ahora, como si tus manos fueran tijeras de luz, vas a cortar este lazo o lazos que te unen a esta persona. Y mientras lo haces, dices en voz alta o mentalmente, te libero y me libero, te honro y me honro, te perdono y me perdono. Sigue tu camino, yo seguiré mi camino, yo te envuelvo en luz y me envuelvo en luz. Te honro y me honro, te libero y me libero, yo sano y tú sana. Te perdono y me perdono, te honro y me honro, agradezco por todas las experiencias vividas hasta ahora. Permitamos que lo que pasó en el pasado quede en el pasado, que esto que sucede en el presente sea sanado y limpiado y que todos y que todos los posibles futuros que compartamos juntos sean futuros de belleza, de amor, de paz y de evolución en conjunto. Yo te bendigo y me bendigo agradece a esta persona por haberse presentado y siente, y te percibe cómo se va diluyendo su energía. Te visualizas envuelto, envuelta en luz en este espacio bello, hermoso y observas cómo los seres de luz que te acompañan sellan todos los cortes de los cordones energéticos kármicos, los sellan con luz. Respira profundamente el guía espiritual que te acompaña te agarra de las manos y te trae de vuelta hasta este lugar. De nuevo traspasas este portal de luz y vuelves a este plano de la conciencia. Vas tomando conciencia plena de tu cuerpo de tu mente y ahora sientes tu energía observa si hay algo que haya cambiado si te has quitado algún peso de encima como un lastre o como una cadena observa si ahora te sientes un poquito más libre vamos a escuchar por un segundo el mensaje de los días y maestros amado ser un placer de nuevo poder estar aquí junto a todos ustedes hablaremos de manera personal singular para que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de ustedes no has de permitir amado ser que nada te limite que nada te frene no puedes sacarte a personas a situaciones o experiencias no debes dejar que nadie consuma tu energía o que nadie te dé permiso para hacer o dejar de hacer las cosas que tu corazón anhela y que tu alma ha venido a hacer todas aquellas personas que no creen en ti que te hacen daño que te hablan mal que no te quieren son personas con las que algo has venido a aprender y que tan pronto como aprendas la lección deberás seguir tu camino no puedes seguir avanzando con tanto peso a tus espaldas tú puedes soltar y tú puedes atraer todas las bendiciones que el universo tiene preparadas para ti nuevas experiencias nuevas situaciones nuevas personas nuevos caminos están disponibles tú puedes llamarnos siempre que tú quieras tú puedes cortar los lazos siempre que tú quieras con quien tú sientas que has de hacerlo y nosotros acudiremos al llamado inmediatamente porque estamos aquí para ayudarte estamos aquí para acompañarte estamos aquí para recordarte una vez más que no caminas sola no estás solo en este mundo somos muchos los que estamos contigo día y noche apoyando tu destino apoyando tu evolución tu sanación tu transformación utiliza esta herramienta accede a los registros akásicos a este plano a esta sustancia etérica de puro amor tú puedes acceder a la casa y desde ahí cambiar la historia de tu libro álmico tú puedes hacer todo lo que te propongas amado ser te bendecimos y te envolvemos en la luz del padre gracias y así es y ahora si quieres puedes llevarte las manos a tu corazón para agradecer a los seres de luz guías y maestros por esta sanación por este mensaje por estas palabras que transportan tanta luz tanto amor y repite conmigo yo y dices tu nombre completo pido que cierren mis registros akásicos agradezco por esta oportunidad de sanar y de seguir evolucionando conforme al plan de mi alma gracias a mi yo superior y gracias a todo lo que hace posible que yo esté cumpliendo mi destino mis registros akásicos están ahora cerrados mis registros akásicos están ahora cerrados mis registros akásicos están ahora cerrados gracias 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 respira profundamente vas volviendo al cuerpo y cuando tú te sientas listo lista vas abriendo los ojos amablemente pues hasta aquí el ejercicio lo puedes repetir tantas veces como necesites hay personas que necesitaremos hacerlo más veces y otras menos pero siempre pero siempre es un recurso muy satisfactorio de hacer porque sí que sentimos verdaderamente una liberación déjame en comentarios cómo te has sentido si has podido conectar con esa persona muchas veces no es la persona que creemos la que luego vemos en el ejercicio pasa muy a menudo que cuando empezamos desde el plano mental creemos que es una persona voy a sonar ahora no sé con mi madre o tal pero cuando nos ponemos a hacer el ejercicio de repente aparece otra persona que tal vez alguien de la infancia o de hace muchísimos años que ni siquiera te acordabas de esa persona puede que aparezcan personas como ancestros que no has conocido en este plano incluso personas que no has visto en esta vida no hay que limitar estas experiencias hay que tener siempre la mente muy abierta y el corazón muy abierto y ni poner ni quitar ni resistirse ni dudar ni pensar siquiera solamente dejar que sea listo ya está y disfrutar de los cambios aprovecho para recordar que estoy emocionada porque voy a estar la última semana de septiembre en Seattle la primera semana de octubre en Miami la segunda semana de octubre en Bogotá y la tercera semana de octubre en México voy a estar allí impartiendo los cursos nivel 1 y 2 de registros acásicos y voy a estar también durante el tiempo que la semana que esté en cada lugar ofreciendo sesiones privadas de registros acásicos de lecturas de registros acásicos de corte de lazos de sanación de limpieza energética y de todo lo que la persona necesite porque para eso es una sesión privada y veremos qué es lo que necesita sanar y eso será lo que sanemos así que si quieres reservar ya tu sesión privada de registros acásicos te dejo abajo los enlaces para que te pongas en contacto y para que lo reserves ya porque muy probablemente se va a llenar la agenda y luego no quiero que te quedes sin tu cita personal y para apuntarte a los cursos te digo lo mismo los cupos son reducidos y ahora hay un súper descuento del 30% que también en la página web lo puedes ya reservar tu plaza ahora nada más tienes que dar pues una primera reserva y luego ya el resto allí el día que empecemos el curso lo abonas entonces digamos que lo puedes abonar en varias partes no tienes que hacer ahora todo el desembolso yo intento ponerlo fácil así que bueno esto estoy emocionada te espero yo sé que sois muchos los que me veis los que como yo hago normalmente los cursos online hay mucha gente de Estados Unidos de Colombia de Argentina de Chile de muchos países que nos conocemos pero nos conocemos a través de la pantalla así que ahora si estás cerca o estás en estos lugares pues sería un momento maravilloso para poder conocer nos voy a estar también haciendo otros talleres así que en fin eso lo tienes todo abajo ponte en contacto y será un gusto podernos dar una chuchón en persona abrazarnos listo por aquí por aquí terminamos esta práctica de hoy dedito arriba si te gusta esto comparte este ejercicio con las personas que creas que le puede beneficiar y te espero en la próxima práctica búscame en charopérezcampos.com instagram charopérezcampos facebook charopérezcampos y así en todos los lugares mi canal de youtube charopérezcampos así que encantada de seguir compartiendo esta información este espacio y esta conexión con los registros acásicos herramienta poderosa y transformadora luz para más luz chau chau